Hola, bienvenidos a otro review más, en este caso Virtual Reality Glasses, vamos, unas gafas de realidad virtual para vídeos de estos en V3 que vienen como partido en dos y bueno, al principio la caja no está mal, venía dentro de otra de Amazon y vamos a ver qué es lo que viene, sacamos producto, a ver si hay algo más, sí bueno, pues vemos que viene una toallita para limpiar las lentes, bastante suave, esta es de microfibra vemos que viene un manual de instrucciones que indica para qué es cada cosa y cómo se ajustan las correas bueno, y aquí veis que se mete el móvil por un lado, esto se pone así y aquí, anda, tiene como una ruletilla, pone, imagino que para ajustar la nitidez de la imagen vale, perfecto, bueno, pues sacamos las gafas de el envoltorio y pues aquí las tenemos son unas gafas, el plástico parece de buena calidad, bastante resistente trae aquí como en unas láminas de plástico blando para meter por aquí así y que sujete y apriete bien el teléfono tiene aquí la ruleta para ajustar la distancia ah, mira, es para ajustar la distancia entre ojos imagino que lo veréis si movemos la ruleta se mueven hacia los laterales genial luego tenemos la correa para la cabeza que se ajusta mediante velcro vale, movemos así podemos ajustar más menos y es mediante velcro y en los laterales también tiene el mismo sistema bueno, ¿cómo se introduciría el móvil? pues muy sencillo vemos que tiene aquí unos plastiquitos que van a menos de menos a más y aquí de más a menos pues yo creo que por cualquiera de los lados introduciríamos el teléfono que queda bien ajustadito como veréis no se mueve ni se menea y por aquí pues ya veríamos la imagen bueno, voy a ver si puedo hacer una prueba de cómo se ve la imagen y luego veréis cómo quedan puestas bueno, pues así es como se vería bueno, esto es en uno de los lados una de las lentes la otra de las lentes ahí y yo creo que esto es lo mejor que os lo voy a poder enseñar porque esto para verlo bien hay que llevarlas puestas y así es más o menos como se vería luego ya podemos ajustar voy a intentarlo juntando lo más posible las lentes al centro ahí y como veis dependiendo del ojo que pongamos se ve de una forma o de otra bueno, pues este ha sido el review ahora lo único que me queda es que veáis cómo queda esto puesto ¿vale? en mi caso le he metido un Huawei P8 Lite y quiero que veáis que encaja perfectamente ni se mueve ni nada y que las correas ajustan perfectamente a ver que no me veo ahí así es como quedarían las podemos poner aquí para que no moleste a ver sí y nada así es como quedan las gafas ajustadas bueno chicos espero que os haya gustado el review y nos vemos en el próximo un saludo